¡Suscríbete al canal! Escucha mi lamento, escucha tú mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento, escucha tú mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Siente tal vez por mí un gran cariño Pues que solo me mira como un niño Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!